Hola a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Qué bueno. Hola. Vamos a ver. Tenemos Sau, Camila, Ernesto, Reina. ¿Cómo están ustedes? Carolina. Bien. Hola. Vamos a ver. Hola. 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 Bien, bien. Qué bueno. Perfecto. Vamos a ver. Ok. Vamos a empezar. Bueno, primero que todo, espero que vayan haciendo las cuestiones de la plataforma. Ya solamente nos va quedando una sección de la 4.9, que sería la 4.9, perdón, de la sección 4. Ok. Ya solamente nos va quedando esa. Así que espero que vayamos haciendo las demás. Ya ahora les voy a explicar cómo realizar la 4.9, que sería la última. Y ya nos quedamos la siguiente semana practicando con el último tema. Ok. Que de hecho está más fácil que esto. Ok. Así que no se preocupe. No va a ir subiendo de intensidad. All right. Así que vamos a ver. ¿Cuándo tenemos que tener terminado todo? Hasta donde entendí el mensaje que nos mandó Jason o Jonathan, perdón, el 21, que sería el otro jueves, terminamos el módulo. Tendrían hasta el 22, que sería viernes, para mandar. El viernes. El próximo viernes. Así es. Ok. Gracias. Ok. No problem. Por cierto, hablando de eso, ¿pudieron mandar el documento? ¿Quién mandó él? Sí, yo ya lo envié. Ok. Perfecto. Perfecto. ¿Y los demás? ¿Cómo vamos? ¿Mandaron el documento? Ah, en mi caso hay una compañera ahí en el trabajo que nos envía por todos los que estamos inscritos. Ah, ok. Y hace toda la gestión. Ah, ok. En su caso creo que de Recursos Humanos están trabajando, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí, estoy trabajando. Ah, ok. Ok. Perfecto. Sí, digamos que creo que en el caso cuando Recursos Humanos están trabajando, creo que esos se los están pidiendo otra vez. Sí, ajá. Ellos hacen la gestión. Ah, ok. Perfecto. Ok, thank you. Pero para los que no también, este, ya se puede enviar y esperamos y confiamos en Dios que ya el próximo estaríamos iniciando pronto. Ok. Así que vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño review, un pequeño repaso de lo que estamos viendo en la clase pasada. Alright. Vimos los tres tipos de pronunciation que teníamos para regular verbs y ahora le vamos a dar una pequeña práctica más, solo para ir terminando con ese tema. Ok. ¿Quién me está dibujando ahí? Ok. Let's see. En este caso, la pronunciation sería con ir, ok. Por ejemplo, wanted, voted, chatted, painted, started, ok. Ok. Entonces, tenemos que hacer ese énfasis en el ir. Únicamente cuando la última letra del verbo en presente sea la letra D o la letra T, ok. Por ejemplo, need, chat, vote, want, ok. Así que esa es la primera regla. Antes de decir un verbo, pensamos en esa, en esa regla y luego nos ponemos la mano en la garganta, ok. Que sería la segunda técnica que estuvimos viendo el día de ayer. Hablando de esa técnica, teníamos la pronunciation using T, ok. T, que en ese caso sería para voiceless sound, ok. Es decir, verbos que no vibran en la última letra. Por ejemplo, check, cuando decimos la letra K, check. No sentimos una vibración en la garganta, ok. Check, fix, ok, fix, watch, ok, kiss. Esas letras o esos sonidos no tienen vibración en la garganta. Los últimos, ok. No la palabra completa, sino que únicamente la última letra. Entonces, en ese caso, cuando, cuando tenemos this type of verbs, that ed, que sería la finalización del ed, no se pronunciaría como ed, sino que como t, ok. Que sería la letra P que tengo acá arriba. Por ejemplo, acá tengo la pronunciación de este verbo en pasado. Checked, ok. Checked. Sé que termina con ed, pero de acuerdo a esa regla de pronunciation, tendría que terminar con t, ok. El cual así sería la pronunciation, ok. Ok, déjame nada más, pensé que... Ok, never mind, pensé que era de acá, ok. Let's see. The next one, watch, work, dance, ok. En ese caso, todos los sonidos de la última letra no tienen vibración en la garganta, ok. Ok, entonces, ahí la pronunciation sería con la letra T. Entonces, sería helped, danced, fixed, kissed, ok. Y ese sucesivamente. Ayer me estuvieron dando bastantes ejemplos de esos verbos, así que... Ahora vamos a ver si quedó bien claro cuando lo veamos todos juntos. Vamos a ver. Luego teníamos the, que sería la última pronunciation. Aquí les mencionaba que nos vamos a imaginar... Yo sé que todos terminan con ed, pero nos vamos a imaginar que la letra E no existe en cada una de las palabras, ok. Así solo pronunciamos la última letra. Entonces, ¿por qué lo hago con d? Ah, porque el último sonido en ese caso sí vibra, ok. Por ejemplo, cuando digo clean y pronuncio la letra N, en la garganta siento como la N hace que mis cuerdas vocales vibran. Entonces, eso me da un indicador de que the pronunciation sería d. Vamos a ver. Listen. Aquí les había puesto la pronunciación. Porque muchas personas dicen listen y sería listen. Listen. Ok. Listen. Cold. Cold. Ok. Entonces, esos serían the three types of pronunciation, los tres tipos de pronunciación que tenemos para regular verbs. Acordémonos que esto lo vamos a hacer únicamente en affirmative. And then, negative in questions. Únicamente utilizamos did or didn't. And the verb is going to be in the present verb, ok. In the present form. Entonces, ahí no cambio nada, no le agrego a ver ni nada por el estilo. Y tengo que pensar en la pronunciación porque ya usé did y ya usé didn't. Así como las primeras oraciones que estuvimos practicando desde el día lunes. Que bien fácil decíamos algo que no habíamos hecho ayer. O le hicimos preguntas a nuestros compañeros, ok. Así de fácil es hacer preguntas y decir oraciones negative. In the past, ok. Let's see. Luego hicimos una pequeña práctica. En la que teníamos los verbos en presentes, pero teníamos que pensar cómo iba a pronunciar el pasado. Por ejemplo, watched. Arrived. Talked. Fixed. Painted. Ok. Practiced. Worked. Ok. Aquí estamos diciendo únicamente cómo sería el pasado. No se escriben el pasado así, sino que ya están en presente. Pero estamos practicando the pronunciation. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a hacer una pequeña práctica. En la que voy a completar esas oraciones usando los verbos que están entre paréntesis. Pero todos son verbos regulares. Es decir, todos van a terminar con ed. Muy simple. Pero me interesa saber la pronunciation. Ok. Así que ahorita le voy a ir preguntando uno por uno a que me ayuden a completar las oraciones. Tiene que leer the complete sentence. Ok. Using the correct pronunciation. Va a tener que leer toda la oración usando la pronunciación correcta para ese verbo en pasado. Por ejemplo, call. Yo sé que se escribe así, en pasado. Ok. Eso sería pasado. Pero ahora, ¿cómo se pronuncia? Ok. Entonces, aquí es donde le voy a pedir la ayuda a ustedes. Va a leer la oración completa. Let's see. Let's see. I called my parents yesterday night. Ok. Ahí lo pronuncio con... Lo digo con la letra D. Porque la letra L es voiced. Es decir, que siento la vibración en mi garganta. Entonces, automáticamente eso me dice que la pronunciación sería con D. Called. Ok. Let's see. Number two. Let's see. Number two. I'm going to have... Josué. Josué. Let's see, Josué. What do you think? I know that in the past, the verb is like this. But what about the pronunciation? Josué. Are you there? If not, I'm going to ask someone else. Let's see. My mother cooked a delicious breakfast. Cooked. Are you sure? ¿Cómo termina cook? Vibra o no vibra? La K. No, no vibra. Lurdy. Cooked. Excellent. Cooked. Cooked. A delicious breakfast. Perfect. Thank you. My mother cooked a delicious breakfast. Entonces, en ese caso, acuérdémonos que la letra E nunca la digo. Ok. La letra E nunca se dice. Alright. Perfect. Thank you. Number three. Let's see number three. Pay attention to the verb. Number three. Sao. What do you think, Sao? We studied at the university before. Ok. Perfect. We studied. We studied at the university before. Excellent. Ok. En ese caso, sería study. Y cuando pronunciamos study, la Y suena, o mejor dicho, vibran las cuerdas vocales. Entonces, sería con letra D. Started. Ahora, studied, como termina con Y, lo voy a cambiar. Ok. Es muy importante en ese caso, que esta es otra excepción, que tengo que cambiarlo de Y a letra I. Ok. Let's see. Number four. My sister. Let's see. My sister. I'm going to ask. Reina. Can you tell me, Reina? Eh, sí. Ajá. My sister, chatted. Excellent. Ok. All night yesterday. Perfect. Ok. Thank you so much. Chatted. Ok. Chatted. Ajá. Ok. En ese caso, termina con la letra T, entonces eso aplica para la primera regla. Ok. Que sería que como termina con T o con D, la pronunciation would be id. Chatted. So, my sister chatted all night yesterday. Esa es otra excepción. Thank you, Reina. Esa es otra excepción en la que duplicamos la letra P. Otra en la que duplicamos la letra, la letra, la última letra sería stop, que la mencionamos el día de ayer. Stopped. Ok. Ya sería con doble P. All right. Let's see. Number five. My dad. My dad. Let's see. I'm going to ask Abigail. Let's see, Abigail. What do you think? My dad. Repair you. My car's last move. All right. Let's see. The verb in the present is. Ok. Perfect. Excellent. Repair. Repair. Ok. With the letter D. Excellent. Thank you so much. Repair. Let's see. Number six. I'm going to ask. Camila. What do you think? Camila? Alvarado? We have Fatima. Camila Alvarado, are you there? Let's see. If not, I'm going to have Victor. Victor Ramirez. Can you help me, Victor? What is the pronunciation of this verb? Fatima traveled to Colombia last year. Perfect. Perfect. Ok. Fatima traveled to Colombia last year. Thank you so much, Victor. En este caso, igual que en Cole, termina con la letra L. Es decir que la pronunciation sería D. Ok. D. Perfect. And the last one. Clean. Clean. Let's see. I'm going to ask. Mario Granados. Ok, Mario. Let's. Can you help me, please? Clean. Clean. Say, teacher. Uh-huh. Hello. What is the pronunciation? I clean it. I clean. Uh-huh. I cleaned my room last weekend. Perfect. Uh-huh. I cleaned my room last weekend. En este caso, también la letra N estaría vibrando. Ok. Las cuerdas vocales. Entonces, sería cleaned. Clean. Clean. Excellent. Entonces, como repaso, acá tengo cold, que sería con la letra D. Ok. La pronunciation se lo permite con la letra D. Ok. Luego, tenía cooked, que sería con la letra T. Ok. Mejor dicho, con el sonido T. Eh, luego, studied. Ahí sería con D. Studied. Chatted. Ahí sería con id. Repaired. Tenía con D. Traveled. Chatted. And cleaned. Cleaned. Ok. Entonces, acá tenemos todos los verbos que estuvimos utilizando ahora. Y the correct pronunciation. Ok. Vamos a hacer una última práctica con los regular verbs. And in this case, sí vamos a tratar de participar everybody. Alright. So, over here I have different verbs. Todos están en presente. You have to choose two. Ok. Ok. Solo va a elegir dos. Y va a ser dos oraciones. Ok. Por ejemplo, in my case. I painted my house last year. And I finished my homework this morning. Ok. I painted my house last year. And I finished my homework this morning. Ok. Ok. Entonces, elija dos. Y va a ser dos oraciones usando verbs in the past. Le voy a dar un minutito. Para que escriba. O por lo menos para que piense. Que se fije bien cuál es la correct pronunciation. Y luego le voy a pedir que me, que me ayude. Ok. Vamos a ver. Some seconds more. Ok. Solo dos oraciones. Usted decide, eh, cuál es, mejor dicho, usted decide con cuál va a trabajar. Y luego tiene que pensar en la pronunciation. Ok. Acordémonos que tenemos tres. Id. And. Ahí tiene que aplicar las reglas correspondientes. O mejor dicho, tratar de aplicar las reglas correspondientes. Para que sea más fácil para ustedes. All right. Let's see. Any volunteer? Algún voluntario puede levantar su mano para que no hagamos como cinco al mismo tiempo. Si no, yo voy a elegir al azar. Vamos a ver. Let's see. Laura. Can you tell me two sentences, please? Can you tell me two sentences, please? Are you there, Miss? If not? Yes, yes, I'm here. Yeah. I walked, no, I walked, walked, in the part last week. Uh-huh. Excellent. And I talked with you about that yesterday. Ah, perfect. I talked about, I talked to you about that yesterday. Excellent. Thank you so much. Let's see. Gustavo Pineda. What do you think, Gustavo? Tell me two sentences. Yes, I, now I can listen to you. Arrive. Arrive. Uh-huh. Arrive. Ah, my, my, my mother arrived to El Salvador, uh-huh, before the quarantine, uh-huh, porque en number two. Chat. Ok, chat. Ajá. Ajá. En ese caso, chat termina con T. Entonces aplica la primera regla en la que tengo que usar id. Id. ¿Qué sería? Quería chatir. Chatir. Ajá. Ajá. Perfecto. Ahora hagamos la oración. I chatted. Ajá. Ok. I chatted. Last class. Ajá. Perfecto. Ok. I chatted last class. Ok. Excellent. Thank you. Let's see Patricia Chacón. Can you tell me two sentences, please? And then I'm going to ask Samuel. Ok. So Samuel, get ready. Let's see Patricia. Yeah. Ajá. Yo. Dígame, Patricia. I watched TV yesterday. I watched TV yesterday. Perfect. The next one. I washed my hair in the morning. I washed my hair in the morning. Perfect. Thank you so much. Let's see Samuel. Tell me Samuel. Tell me two sentences. And then I will have Gil Cifredo. Okay. So Gil Cifredo, get ready. Let's see Samuel. My sister lived on the USA. USA. Ah. My sister lived in the USA. In the USA. Uh-huh. Okay. I chatted with my friend on the weekend. I chatted with my friend on the weekend. The weekend. Where I'm going to have Carmen Irene. So Carmen Irene, get ready. Okay. Let's see. I want to go to the cinema today. I paint. Uh-huh. I paint my house in the morning. All right. Okay. And as a castle, so want, it paint, verdad? Yes. Okay. In that case, remember, they finished with the letter T. So the pronunciation is ir. Wanted and painted. Paint. Uh-huh. I finished my college years ago. Ah, perfect. That's correct. I painted my bathroom yesterday. Okay. Perfect. Okay. Thank you so much. Excellent. Let's see. Carmen Irene, are you ready? Teacher, voy entrando, pero si usted me explica, yo leí. Ah, ah, okay. Que estamos haciendo oraciones en pasado con cualquiera de estos verbos. Nada más poniendo atención en la pronunciation, ¿verdad? Ah, okay. Uh-huh. Si quiere, pido a otra persona y luego regreso con usted. Okay, perfecto. Okay. Thank you. Let's see Edgar. Edgar Franco. Let's see Edgar. Hello. Hello. Tell me. Hello. Hello. My dad painted his car last week. Okay. My dad painted. Ajá. Painted. ¿Cómo termina con T? No, señor. Yeah. Ajá. Ajá. Perfect. Ajá. The next one. I cook. I cook. I'm sick and yesterday. Ah, okay. En ese caso, cook. Como no vibra el final, sería con T. I cook. Ajá. En T. Ajá. Okay. I cooked. I cooked. I chicken yesterday. Okay. Perfect. Excellent. Thank you so much Edgar. Let's see. Okay, Carmen, are you ready? Yes. Okay. I chatted, chatted, with my, in the group. Okay. Perfect. Ajá. And the next, number two. Okay. I walked in the bar last month. Okay. En ese caso, como walk termina con K igual que cook, sería con T. Ajá. Repite. Walk. Walk. Ajá. Walk. Ajá. Walked. ¿Cómo era la oración que me dijo entonces? I walked in the park last month. Okay. Perfect. I walked in the park last month. Okay. Walk. Thank you so much. Ajá. Walked. Ajá. Walked. Okay. Excellent. Entonces, como les decía, aquí es cuestión de practicar. ¿Okay? Entre más practicamos, más se nos va recordando. O vamos, vamos acordarnos de la pronunciación. ¿Okay? Así que si paint, lo digo painted, ya en el futuro lo voy a decir painted. ¿Okay? Ya no voy a decir, no lo voy a decir de otra manera. Entonces, entre más lo practico y lo practico, así se me va a quedar. Right. Ahora, esa sería la parte de los regular verbs. Now we're going to see irregular verbs. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Okay. Por ejemplo, tengo el verbo go. El verbo go, ustedes dicen, ah, pero a la mayoría le agrego ed, ¿verdad? Eh, no. ¿Okay? En este caso, go va a cambiar totalmente. Y el pasado sería went. ¿Okay? Y si se acuerdan, en la conversation teníamos eso. Teníamos la palabra went. Entonces, eso quiere decir go, pero en pasado. ¿Okay? Entonces, en este caso, los verbos irregulares, a ellos no les podemos poner ed. ¿Okay? Sino que ahí van a cambiar completamente. Y si sería necesario, eh, que recordemos cuál es la pronunciación y la escritura de cada uno de ellos. Por lo menos la pronunciación, porque creo que es lo que más se utiliza. ¿All right? Entonces, para esto, vamos a, eh, vamos a, vamos a revisar un pequeño ejercicio. Eh, como les mencionaba anteriormente, eh, cuando hicimos el ejercicio de las body parts, por ejemplo, head, leg, arm, etc. Eh, utilizamos una, un sitio web. En este caso, vamos a volver a usar ese mismo sitio web, ya que en ese sitio web, eh, he puesto, eh, una lista de verbos que usted puede estudiar, si usted prefiere aprendérselos así, eh, como en una lista, si se le hace más fácil aprendérselos así. O puede hacer las actividades y poco a poco se le van a ir quedando. ¿Ok? En total, he, he incluido varios, eh, déjame compartirlo. Eh, en la pantalla para que vean cómo se ve. Para, por, por, por si se les olvidó cómo, cómo accesar, ahorita se los, se los, ¿Ok? Por ejemplo, acá está el link. Igual, les voy a compartir el link largo para que ese no me falle. Y, este, ahí van a poder ver lo siguiente. Ahorita se los muestro. Los verbos irregulares es igual que los verbos regulares, que entre más se practica, eh, más se nos va quedando. ¿Ok? Entonces, déjame explicarle cómo van a estar. Esta es como la página principal. Si usted lo ve desde la computadora, lo va a ver así. Lo importante acá son, eh, las opciones que tenemos a la izquierda. Eh, si usted lo ve desde su teléfono, va a ver esto que está al centro primero, que dice Road. Eh, todo el mundo lo puede ver, ¿verdad? ¿Dónde dice Road? Yes, no, maybe. No. No, aún no se ve. Ah, va. Bueno, voy a esperar. No, no se ve. Hoy sí. Hoy sí. Ah, ok. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, cuando ustedes entren en la computer, ahí va, si usted lo ve desde la computadora, va a ver esto. Va a ver que dice Road, o va a ver otro verbo acá. Y va a ver al lado izquierdo. Entonces, si usted quiere practicarlo con los jueguitos, hay varias actividades ahí para poder practicarlos. Por eso se refiere, o si usted tiene mejor para memorización, se refiere a ver el verbo y la identidad de su estado, van a leer esto en la hora, y puede ser raíz. Entonces, vamos a ver un par de dos, ok. Solo para que vean cómo es la estructura en sí de los verbos, de los verbos en pasar, ok. De ellos, eh, una redactiva, o de ellos, eh, una electricidad, o de ellos, en la redactiva, entonces, eh, ahí vamos a servir cuál es la diferencia, y aquí se va a fijar que ninguno termina con ed, ok. Ninguno termina con ed, ok. Entonces, en este caso, es otra pronunciación a la que tenemos que aplicar, ok. Ahora, dígame. ¿Y los verbos que se escriben igual y se pronuncian diferente? Aquí va a haber un par de verbos que se describen igual, pero se pronuncian diferente, pero no son todos. No son todos. En este caso, es raro encontrar un verbo que se escribe igual y que se pronuncie diferente. Por lo menos, en este caso que tenemos, right, no sé si lo logran ver ahorita. Sí. ¿Te parece un caballo? Uh-huh. Sí. Sí, ok, perfecto. En este caso, eh, este sería el presente. Cuando vea la imagen, es porque ese es el verbo en presente. Ahora, eh, para darle vuelta, únicamente le doy click a cualquiera de las esquinitas de la ficha, y ahí va a poder, eh, ver la, la escritura, y el, la computadora automáticamente le va a decir cuál es la pronunciación. Entonces, en este caso, no sé si se va a tardar un poquito. Ok, ya me dijo road, pero probablemente a usted no le aparezca todavía, ok, pero ahí va a ver la diferencia. Right se escribe read it, ok. Ya el pasado se escribe road, que sería R-O-D-E, ok. Ok, entonces, eh, right is in the present, road is in the past, ok. Entonces, cada vez que usted vea la imagen, es el present, y cuando vea, eh, solamente la palabra, ya sería in the past, ok. Entonces, así es como van cambiando. Así es como van cambiando, por veces una letra, por veces eso, ok, así que ahorita se va a dar para cualquier diferencia, ok. Ahí se va a tardar un poquito, pero van a ver que es la línea verde, sí. Ahora, en este caso, ya les apareció, sí. Confírmeme. Yes or no. Yes. Yes, ok, perfecto. Entonces, ahí tenemos sí. Entonces, en ese caso, va a ver casi como toda, toda la palabra va a cambiar. Sí is in the present, and then, in the past, we have so. So, ok. Eso se dice como, como que fuese una letra S y una O. So, ok. Entonces, cada vez que usted le da vuelta a la ficha, el programa automáticamente le dice como se dice. Y si no le quedó claro, aquí hay una bocinita. Usted solo le da click a la bocinita, y le vuelve a repetir tantas veces como usted quiera escuchar. Ok. So. So, ok. So. Entonces, así van pasando ficha por ficha, para que los conozcan de primera mano, luego empieza con ortografía, el programa le va a decir una palabra, usted tiene que escribirla. Ok. Hay varias actividades con las que usted puede aprenderse esto más fácil. Cut. Por como les menciona, estos son de manera más fácil para aprendérselo más fácil. Ok. Ahora tengo cut. Ok. Que tengo un chico ahí cortando algo. Si no la ven, ya la van a poder ver en un segundito. Ok. Cut. Esa es otra que cambia completamente. Ok. Sin embargo, la pronunciación es un poco parecida. Ok. Cut. In the past. Cut. Ajá. Ok. Tengo lo mismo, que sería cut. Esto es de lo que nos hablaba Ernesto, creo que era. Que los verbos se escriben igual y se dicen diferente, perdón, y se dicen igual. Ok. Este es uno de los pocos que son más fáciles. Entonces, ahora en adelante, cuando se vea cut, ah, no hombre, ese es igual, se escribe cut y se dice cut. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Ah, el time expression. Ok. El time expression. Porque si yo digo, I cut, I cut paper, yo corto papel, eso tiene en presente. Pero si yo digo, I cut, I cut a letter yesterday. Ok. I cut a letter yesterday. Ah, corté una, una carta ayer. Ok. Entonces, el time expression nos ayuda a identificar si el propósito está en presente o está en pasado, solamente en este caso, que son iguales. Ok. Pero de ahí no hay ninguna, no hay ninguna diferencia, por lo menos en cada. Dígame. Dice que, eh, viendo ahorita eso, lo que nos está enseñando, en el ejercicio de la plataforma, en el ejercicio de la 4.9, eh, bueno, yo creo que hay algunas cosas que todavía no nos han, no nos ha dado, vea. Uh-huh. Pero, estaba haciendo algunas, y en la parte donde, donde sale la conversación 2, que supuestamente es de colocar, eh, completa la conversación, que se está usando, de la forma correcta. Con la verbo en el pasado. Ajá, del past tense. Ajá. Eh, en, en el caso de, de Go. Ajá, sería Wend. Ajá. Ajá, pero a mí me lo detecta como errónea. Ah, va, ya, ya vamos a ver un par de detallitos ahí también, que tenemos que, tenemos que fijarnos. De hecho, ajá, de hecho, ajá, solo, solo les quiero explicar esto, hacer un, el examen, solo para que vean que, hay unos que son bastante similares, y luego voy a ir con la sección 4.9, para hablar de ese punto, porque sí, eh, yo también me había ido, me había ido en una, pero porque no había, no había leído toda la oración, ¿ok? Ya le voy a explicar de qué se trata en ese caso. Ajá, ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, ella parecía como el otro. Ajá, sí, 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 le comprendo, ok, vamos a ver, voy a seguir, solo para que veamos un par más, vamos a llegar hasta la 20 y algo, vamos a llegar, vamos a ver, aquí tengo fly, ya le va a aparecer por ahí, que tengo a un chico, eh, con un avión, fly, que sería volar, ok, fly, ahora, in the past, eh, eso va a ser un poco diferente, ok, in the past, ahí sería, flu, ok, flu, entonces la pronunciación, tanto la pronunciación como la escritura cambian, ok, esos cambian bastante, entonces, lo importante es que aquí, este, tratemos de identificarlos, y por lo menos tratar de ver que hay unos que se parecen, otros que cambian un poquito, ok, o incluso solo para completar el ejercicio, digamos, ah, voy a revisar la lista, ok, porque probablemente en la lista va a ver uno de los verbos que está viendo usted ahí, ok, vamos a ver otro, be, be, este es el que vamos a ver el, el siguiente, la siguiente semana, ok, pero ya se los voy a spoilear por acá, eh, que tenemos el verbo to be, si se fija, eh, do, ahora que, ahora que menciono do, eh, cuál es el pasado de do, qué creen, cuál es el pasado de do, de acuerdo a la información que hemos estado viendo, ah, did, ajá, exactly, ok, es por eso que hemos estado usando did, porque did, prácticamente es el pasado de do, entonces como do era el auxiliar, ahora tengo el auxiliar como did, ok, pero en este caso estoy hablando de otro, be is, por ejemplo, cuando tengo am, is an are, in this case, the past, tenemos dos, que serían was, or where, ok, was where, and, eh, esto sí lo vamos a ver la siguiente semana, pero por lo menos el pasado ahí lo va a ver, eh, y ya el, el, el siguiente, el siguiente, la siguiente semana vamos a explicar un poco sobre eso, sit, vamos a ver, sit, que sería, sentarse, ok, sit, en ese caso también va a cambiar una letrita por ahí, ok, que en ese caso sería, eh, vamos a cambiarlo por la letra A, para hacerlo en pasado, sit, y el pasado sería, sat, ok, sat, entonces, así es como vamos a hacer la cuestión de las fichas, aquí nada más quería hacer un par, solo para, para que vieran, el contenido, que vean la imagen, ok, para que vean que todo está súper claro, ahora, ¿dónde está la lista? ok, se la voy a mostrar, solo para que, para que la veamos rapidito, creo que eso se va a trabar un poquito, pero, ok, vamos a ver, me avisan cuando puedan ver la lista, que estoy viendo ahorita yo, ya, se puede ver, ok, perfecto, ok, entonces, en este caso usted va a ver la lista, eh, ahí va a ver la lista, por ejemplo, si tiene el pasado primero, por ejemplo, voy a ir hasta el final del examen, porque creo que son las más fáciles, ok, vamos a ver, eh, me avisan cuando tengan, eh, cuando puedan ver it, ¿que ven la chica ahí comiendo? sí, ok, perfecto, ok, vamos a ver, aquí dice it, y ate, de acuerdo a lo que acabamos de ver, de acuerdo a lo que acabamos de ver, perdón, eso es true or false, ¿qué creen? It's true, it's true, ok, perfecto, ok, that's true, entonces eso es de acuerdo a lo que acabamos de ver, acá yo tengo el número four, draw, ahora fijámonos en las dos palabras, ¿usted cree que para draw el pasado sea new? ¿Ve que tiene algunas letras que se parecen o algo? False, ok, false, ok, se parece únicamente en la doble, entonces, it's false, vamos a ver las demás, number, dice make, y luego para pasado tengo made, ¿será que tiene casi las mismas letras, o creen que es false? True, it's true, true, ok, solo para que vean y vayan comparando tanto present como past, vamos a ver, tengo paid, y veo que lo dice paid, vamos a ver, true or false, ¿qué creen? That's true, ok, tengo casi que los mismos al principio, lo que cambia es el final, ok, entonces ahí sería paid, con id al final, ahí así se escribe, no es que así se diga, ok, así se escribe el pasado, paid, con id, no con ed, sino que con id, ok, ahora vamos a ver number one, ok, aquí va a cambiar bastante, vamos, dice fall, y el pasado dice told, ajá, ¿será que se parecen o no? ok, ahí es totally false, ok, porque nada que ver uno con otro, no tiene ni las mismas letras, solo la L, pero, ahí arriba tiene, ahí arriba tiene dos, y aquí abajo tiene uno, entonces en ese caso, ya cuando ustedes vayan viendo los verbos, se van a dar cuenta que por lo menos fall es el present, y el past sería fail, con e, ok, es una letra nada más que le cambia la mayoría, igual, ahí hay que practicar la pronunciation, ¿verdad? pero lo bueno es que ese programa nos da la pronunciation, ahora lo vamos a hacer más intuitivo, tengo la imagen, y tengo varias opciones, voy a buscar la que se parezca más, o la que ya sepa yo, que ya me acuerdo que la vi en algún lugar, ok, por ejemplo, number five, tengo, sí, ¿de cuál es lo que vamos a ver? ¿cuál sería? saw, ok, perfect, saw, ok, voy a ver number three, vamos a ver, tengo, still, in the past, that would be, saw, saw, ok, y si se fijan, se parece mucho, ok, se parece mucho, estoy casi que usando casi las mismas letras, pero las demás nada que ver, ok, las demás nada que ver, entonces eso nos va a ir dando un indicador, luego tengo number three, tengo catch, catch, entonces, ajá, tengo caught, ajá, caught, ajá, entonces, como les mencionaba, es casi ir viendo como que se parezcan, ¿verdad? Vamos a ver, choose, chos, chos, ajá, chos, ok, ahí veo que son bastante parecidos, solo una letra le quitaron, y así se puede, ok, en realidad, así es el pasado, choose, present, chos, in the past, and number one, clear, yeah, 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 okay, heard, sería, ajá, ajá, perfect, ahí sería bien ilógico, sería bien ilógico decir que fuera la primera, ¿verdad? porque nada que ver, ok, ninguna letra se parece en ese caso, alright, vamos a hacer ahora la de conectar, acá tengo bring, sería como traer, think, build, and reach, y buy, ok, ahora al lado izquierdo, voy a poder ver los verbos en pasado, si se fijan, la mayoría terminan con lo mismo, ok, la mayoría va terminando casi que con lo mismo, entonces, ¿cómo hago la, cómo hago para distinguir, o cómo hago para recordarlo? ah, en ese caso va a ser más fácil, voy a tratar de ver cómo termina en pasado, y luego voy a recordar el presente, ok, entonces solo es cuestión de poner atención en unos detalles, por ejemplo, eh, broad, veo que tiene br, ok, br, entonces, en ese caso, no puede ser buy, ok, porque guía sería algo diferente, eh, dígame Carolina, ah, este, va a mandar el, sí, sí, se los voy a mandar, ajá, se los voy a mandar, para que hayan acceso a todas estas cuestiones, ok, el examen, siempre que ustedes los hacen, va a cambiar, ok, nunca va a ser el mismo que ese, va a ocupar todas las palabras que yo tengo, y va a generar uno nuevo, con las mismas opciones, ok, falso verdadero, opción múltiple, ahorita de conectar, y, este, la primer parte que sería de escribir, ok, que sería de escribir, entonces, le voy a dar la, la primera, que es la más fácil, luego thought, ok, thought, ajá, ¿cuál creen que sería en ese caso? Thought. ¿Cuál creen que sería en ese caso? Thought. Tengo buy, tengo build, tengo think. Think. Ah, think, ok, think. Bueno, en ese caso es igual a la abajo, solo que está en minúscula, vamos a ver, build, ¿a cuál se parece build? a la C, ah, letter C, ok, es una letra nada más la que ha cambiado por ahí, ajá, luego tengo taught, ajá, veo que se parece a teach, perfect, y finalmente tengo buy, bought, ajá, bought, ok, oops, yeah, perfect, entonces, ahí como que se llama bought, complicando un poquito, pero, igual, no, no hay problema, dígame Carolina. Consulta, este, que, ajá, el link lo va a mandar, para estar viendo eso, o va a mandar la dirección. Sí, lo voy a mandar, ahí en el, en el grupo de WhatsApp, lo voy a poner. Bueno, gracias. Bien, no problema. Ok, vamos a hacer los últimos, sing, ahora aquí sí sería describir, aquí sí ya tenemos que ponernos un poquito más, o por lo menos haberlo revisado un par de veces, para poder escribirlo de manera correcta, ok, vamos a ver, sing, en ese caso se lo voy a dar, solo para que vean, que si se parece, sería sang, con la letra A, ok, eso sería el pasado, no a todos el pasado, le tengo que poner con A, eso depende del verbo, ok, go, ah, ¿se acuerdan cuál era go? ¿Cuál era el pasado de go? When. Ah, went, ok, perfect, went, vamos a ver, break, ajá, break, en ese caso, broke, ajá, ok, perfect, va a cambiar un poquito, pero, es muy, muy parecido, ok, win, won, ah, won, excellent, ok, won, igual, solo cambia una letrita, and finally, meet, como cuando decimos, it's nice to meet you, in this case, eso también es muy fácil, porque solo lleva una letra E, ok, así como puedes revisar el examen, puedes revisar una vez la lista, luego puedes hacer el examen, luego revisa otra vez la lista, y tal vez así poco a poco se van quedando, eh, algunas, algunos verbos, ok, no son, no simplemente puedes revisar, eh, todo el tiempo, ah, la lista, ahora déjenme mostrarle, vamos a ver el ejercicio, porque ya, ya hicimos el todo, que era sobre questions, eh, ya vimos el 4.4, que era 4.4, que usamos regular verbs, y usábamos negative, y ahora vamos a hacer el 4.9, que por aquí me estaban diciendo, eh, que hay unas cuestiones por ahí, ¿verdad? Aquí dice que vamos a pasar los verbos a pasado, la mayoría de verbos, bueno, todos los verbos que van a ver acá, van a estar en, son irregulares, ok, entonces ahí sí tenemos que ver la lista, tal vez comparar la lista, e ir viendo cuál es el verbo en pasado, para los verbos que están en paréntesis, ahora, hay un detalle que tenemos que ver acá, como es una conversation, vamos a incluir por veces preguntas, entonces, dígame, para preguntas, ¿cambiamos o no cambiamos el verbo? Ah, ok, para las preguntas, no cambiamos los verbos, es decir que, para preguntas, tienen que estar en presente, ok, solamente lo vamos a cambiar en, affirmative, ok, en affirmative, si tengo negative, tampoco, tengo que cambiar el verbo, ok, ahora, number, number one, it says, you have a good summer, y veo que es una question mark, entonces, ¿cómo inicio una pregunta? ¿en pasado? Are you? En pasado, did, en pasado, ah, did, ajá, perfect, ese sería el auxiliar, para este caso, ok, did you have a good summer? did you have a good summer? let's see, yes I did, ajá, yes I did, ahí ya lo respondió, pero luego tengo una oración, I, y está usando un verbo en presente, entonces tengo que buscar cuál es el verbo en pasado de have, ok, ¿alguien sabe cuál es el verbo en pasado de have? have, ah, have, ok, excellent, I have, ajá, excellent, el eximario, este era, ah, me dijo que era una conversación dos, ¿verdad? sí, en la dos, ajá, vamos a ver la dos entonces, entonces tengo conversation two, dice did you, y tengo que usar el verbo go, entonces, ¿qué creen? ¿lo cambio o no lo cambio? ajá, no, porque ya está did, ah, no lo cambio porque ya está did, entonces did ya me ahorró bastante trabajo, así que no tengo que pensar cuál es el pasado, ok, ahora en la segunda parte, eh, no hay didn't, hay, aquí, ¿qué creen? no cambia tampoco, eh, pero el didn't termina acá en el puntito, ajá, entonces ya es oración afirmativa, ajá, ajá, entonces ahí tendría, ahí tendría que cambiarlo, ajá, está ahí, está ahí, está ahí, ajá, está ahí, perfecto, entonces es así como tenemos que ir viendo las demás, en total son cuatro conversations, hay que fijarnos si es parte de preguntas, si es parte de respuestas, y eso nos va a dar un indicador de cómo cambiarlo o no cambiarlo, ok, sería el pasado de leer, ah, el pasado de leer, perfecta pregunta, ok, aquí lo tengo, se lo voy a hacer de un solo, dice, no, I didn't, but, ahora, el pasado de read, es, se escribe de igual manera, ok, se escribe así como lo tienen ahí, solo que la pronunciation cambia un poquito, porque en presente sería read, ok, I read a book every day, ok, I read the newspapers every day, ahora, el pasado se pronuncia igual que el color rojo, ok, ¿alguien me puede decir cómo se dice el color rojo en inglés? Read, ok, perfecta, esa sería la pronunciation del verbo read, pero en pasado, no cambia la escritura, sino que únicamente cambia la pronunciation, ok, ahora usted dice, pero teacher, si lo veo en una oración, ¿cómo sé si leerlo como read, o si leerlo como read? Pues, fíjense en el time expression, el time expression le va a decir si está en pasado o si está en presente, ok, si dice yesterday, last week, ah, ok, tengo que decir el color, tengo que decir read, ok, si en ese caso, bueno, en ese caso, como es complemento de la pregunta, did you, por ejemplo, did you speak English last summer? No, I didn't, ok, but I read English books, ok, o sea, que está aportando a algo que hizo el last summer, en este caso, entonces, como tengo el time expression, tendría que leerlo como pasado, que sería read, dígame Carlos, teacher, este, en, en este ejercicio, en la, donde dice, se está usando el verbo, fake, de tomar, ok, porque, ajá, en ese me está dando problema, porque, no sé si cambia completamente, la forma de escribir el verbo, sí, ahí va a cambiar completamente, bueno, en la primera no cambia, porque es pregunta, si se fija, did you take, ajá, did you take, pero ya la otra se sería diferente, porque ahí es, el verbo en pasado es, tuk, ajá, tuk, solo la, porque yo lo he estado haciendo de varias formas, y no me, no me lo hago, ajá, sí, ahí sería tuk, ajá, así es, así es la escritura, ajá, ajá, sí, pero ese, ese, ese verbo sí lo puede ir practicando ahí, en la, en la, en el link que le mostré, por aquí, por aquí, aquí vi que me levantaron la mano dos personas, vamos a ver, dígame, dígame, ¿tienen preguntas? No, los regulares son los que se le agregan, ed, ¿verdad? Así es, a los regulares se les agrega ed, y los irregulares van a cambiar completamente, así como take, que sería tuk, pero, por ejemplo, el, el take es un verbo prácticamente regular, o irregular, take es irregular, ajá, y regular, porque a, a take no le puede agregar solo la e, y ya, la, perdón, la de, y ya estuvo, ahí se tiene que cambiarlo completamente, ajá, ahora, ¿cómo me doy cuenta si es regular o irregular? Pues usándolos, ahí nada más usando los verbos, y ya se va a acordar, pues, si para go es went, así va a ser toda la vida, no puede ser go, ahí tiene que, ajá, tiene que practicarlos, entonces, les voy a compartir el, el link, que usé ahora, para que practiquen durante el fin de semana los verbos, ok, acuérdense que ahí les va a dar la pronunciation, así que eso es muy, muy bueno para que practiquen la pronunciación, ok, así que, have a good night everybody, eh, cuídense mucho, have a nice weekend, relájense un poquito, déjanse una peliquita, una peluquita ahí, algo, y, pues, nos vemos el lunes, ok? Ok, bye. Ok, good night. Bye bye. Have a good night everybody. Have a good night. Bye. Bye. Bye.